Buenos días, comunidad ITMA. Nos encontramos en este ciclo de charlas que ustedes ya han estado participando durante toda esta semana, en las cuales el objetivo principal es que diferentes temas que nuestros profesores trabajan dentro de las diferentes carreras de nuestra institución puedan salir a la luz y puedan transformarse en temas comunes. Aquí hay investigaciones, aquí hay temas de clase, hay trabajos de los profesores, investigaciones de los profesores, temáticas que a ellos les llaman la atención y que creen que son importantes, que la comunidad debe conocer y debe hacerlo parte de su vida. En esta vida lineal, como lo hemos visto en otras presentaciones y en nuestras charlas, tratando de convertir esta vida lineal en una vida circular, en tratar de conectarnos con el medio, en hacernos, ¿no es cierto?, hacer equilibrio con este ecosistema en el cual estamos viviendo y en el cual nos ha costado tanto como seres humanos, siendo los únicos que nos ha costado tanto poder lograr este equilibrio con el medio, surgen tantos temas interesantes. En esta oportunidad, desde la carrera de Agricultura Ecológica, la jefa de carrera, la profesora Constanza Riquelme, ella es agrónoma y es extensionista urbana y rural en agroecología, ha decidido tirar a la mesa un tema tan importante como lo es el agua. Bajo el título, el agua, elemento esencial para la vida, ella va a desarrollar una temática durante esta charla que espero que sea de gran interés y que sea un tema de conversación, no solo con esta charla, sino que en nuestra familia, le doy el pase a ella para que pueda explicarnos este hermoso tema. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la presentación y un gusto también es para mí compartir con ustedes este tema tan importante porque sin agua no hay vida, entonces por eso es un elemento tan esencial para la vida humana y no humana. A modo de introductorio, en muchas partes del mundo se está sufriendo un creciente déficit de agua tanto de cantidad como de calidad para satisfacer oportunamente las necesidades para consumo humano, para las actividades económicas principalmente y no olvidemos también para mantener la vida de los ecosistemas y la naturaleza en general. Las causas son múltiples, entre las más importantes están el crecimiento demográfico, el aumento vertiginoso de la actividad económica, la agricultura, minería de la industria, que esto si hacemos una sumatoria abarca aproximadamente más del 90% de consumo. La contaminación de las aguas, los cambios territoriales producto de los cambios de uso de suelo y del paisaje que entre otras reducen la retención del agua, aceleran las descargas hidrológicas y obviamente la creciente variabilidad de las lluvias a consecuencia del cambio climático. El agua tiene un rol protagónico y esencial para la vida y es por ello que desde hace mucho tiempo está la preocupación por el agua y su gestión y se ha ido reconociendo como un factor determinante para el desarrollo y el acceso de este bien natural como un derecho humano fundamental. Dentro de este mismo contexto, tengo que también señalar, como también mujer y en la conmemoración de un 25 de noviembre contra la violencia de la mujer, las mujeres que defienden el agua están especialmente expuestas a padecer violencia del modelo del más desarrollo extractivista que en las últimas décadas ha sobreexplotado los territorios de la periferia, del sistema mundial que aún tienen bienes comunes de interés para la empresa extractivista. Esta es una conclusión que surge de la conjugación de dos premisas. La primera es que la destrucción de nuestro ecosistema tiene como una de sus primeras consecuencias la afectación de las aguas tanto para las enormes cantidades que se aprecian para llevar a cabo los proyectos extractivistas como la contaminación que estos producen en ellas. La segunda es que la gestión y el uso y la preservación de las aguas es realizado mayoritariamente por mujeres ya que es parte de las labores de cuidado que históricamente han desempeñado dado el rol que éstas tienen en el marco de la división sexual del trabajo en las sociedades patriarcales por lo que si unimos estas dos realidades nos podemos explicar la participación activa que éstas han tenido en las diversas resistencias por las defensas del agua y con ello porque sus cuerpos están especialmente expuestos a ser campo de batalla de la violencia extractivista. Una de las más dolorosas consecuencias de estas violencias la encontramos en el asesinato de mujeres que son los feminicidios que participan de los movimientos socioambientales indígenas y feministas especialmente quiero aquí conmemorar a Macarena Valdés, mujer chilena, defensora también de las aguas la reconocida Berta Cácer, el caso de Honduras, actual Nicolás Quintremán y el actual caso de Javiera Rojas que el año pasado fue asesinada entonces es por esto que quiero citar a Berta Cácer y que los cuerpos de las mujeres siempre se convierten en objeto en botín de las transnacionales de estos proyectos de dominación de opresión múltiple que no sólo es el capitalismo depredador sino también el patriarcado y el racismo que se triplica más cuando son mujeres indígenas o negras entonces todas estas mujeres y distintos activistas han denunciado tanto el saqueo como también las contaminaciones del agua y yo aquí quiero compartirles un análisis de agua del norte especialmente de Calama yo ahí con la profesora Carolina Morales hemos estado haciendo una investigación en cuanto a la agricultura del desierto, manejo, cómo hacer un manejo hacer una transición ecológica en los agroecosistemas del desierto y tuvimos que hacer una toma de muestras de agua y yo aquí yo quiero problematizar la calidad de las aguas del norte especialmente de las aguas del río de Chiu Chiu y el agua del río Loa y yo lo coloco acá porque es una zona en donde está la industria minera y es una de las grandes también causantes de las contaminaciones entonces acá podemos ver con más detalle los niveles de arsénico, los bicarbonatos, los cloruros el litio, los sodios disueltos y los materiales y los metales pesados que componen el agua esto afecta directamente los ecosistemas, los agroecosistemas como la vida de los seres humanos y no humanos entonces yo aquí quiero también invitar a profundizar y también a reflexionar que hay mucho que está en boga también decir que la agricultura o la minera los sistemas productivos intensivos, en este caso la minería no pueden ser sustentables por todo el impacto también que ellos han tenido entonces quiero empezar a detallar las repercusiones que el agua la contaminación, la calidad y la cantidad del agua como esto repercutan a nivel de suelo de la microbiología, también de los bolsillos de los agricultores como esto también directamente afecta la alimentación de las personas y también de la salud humana a modo edáfico que es en relación a nivel de suelo las malas calidades del agua a nivel de pH afecta la disponibilidad de los nutrientes cuando estos se escapan de los rangos entre menor a 5 y mayor a 8 aproximadamente cuando estos son puntos críticos bien polarizados, cuando son muy ácidos cuando son muy básicos generan una baja disponibilidad de nutrientes y por ende la planta cada vez le cuesta más poder capturar poder asimilar estos nutrientes para su crecimiento y desarrollo en cuanto a las conductividades eléctricas sabemos que con el paso del tiempo la desertificación cada vez va a ir avanzando y por ende también aumenta el contenido salino cuando se abusan de los fertilizantes sintéticos especialmente y también cuando hay contaminaciones de las aguas las repercusiones que se generan específicamente en la salinidad afectan directamente en los rendimientos que pueden afectar hasta el 50% del potencial de crecimiento de la planta todo esto va también depender de la sensibilidad de los cultivos en sí las plantas cuando están presentes en contexto en ambientes salinos mejor dicho las plantas comienzan a exportar su energía hacia las raíces para disminuir el potencial osmótico y así poder provocar un gradiente tal que la raíz le permita poder absorber los nutrientes entonces es un gasto energético tremendo es como si nosotros tomáramos un jugo de frambuesas con mucha pepa con una bombilla entonces nos va a costar cada vez más succionar eso es lo mismo lo que le pasa a las plantas entonces yo acá en esta presentación en esta diapositiva específicamente yo aquí tengo un análisis que ya es antiguo pero no lo tengo de datos actuales como las diferencias de conductividad eléctrica de las aguas del valle de Utah como a nivel de la parte alta a como va bajando en la parte más baja del río como aumenta esta concentración salina en la medida que baja el río y va arrastrando los diferentes sedimentos entonces es por eso que debemos tener cada vez mayor atención y preocupación de las calidades del agua en cuanto a pH, a salinidad, de nutrientes, metales pesados porque todo está interconectado en cuanto ya desde el punto de vista de estructura las sales lo que generan que cuando entran en contacto con estos complejos de arcilla a nivel como más microscópico empiezan a romper estas uniones donde los principales nutrientes de cationes bivalentes como el calcio, el magnesio que generan esta unión de cargas del complejo arcillo único que son cargas positivas, cargas negativas mejor dicho entonces como hay una ley de cargas opuestas atraen bueno, las arcillas con el calcio y el magnesio se unen para formar entonces cuando llegan estas sales que son de cargas positivas cuando aumentan estas concentraciones cuando aumentan estas concentraciones pum, disgregan estas estructuras y por ende lo que hacen generan una pérdida de estructura de suelo es decir, se rompe este complejo y se unen este complejo arcillo único y va perdiendo porecidad, oxigenación en el suelo disminuye el crecimiento de las raíces porque a las raíces le empieza a costar poder abarcar mayor superficie y por ende se va a sentir mucho más limitada y va a haber un mayor gasto energético entonces esto es lo que está generando las malas calidades de la agua y también los malos manejos a nivel de suelo desde el punto de vista microbiológico desde la agroecología bajo este enfoque sistémico el suelo es un sistema biológico en el que tanto las plantas como los microorganismos compartan la necesidad del agua y nutrientes estos deben estar disponibles para asegurar la productividad del agroecosistema como lo había mostrado anteriormente los altos índices de cloruro por ejemplo que es lo que hace el cloro si nosotros usamos el cloro para limpiar la superficie y desinfectar para mantener la limpieza y no cuidar de un ambiente bueno, esto también pasa a nivel del suelo el cloro va a afectar la vida microbiológica entonces a través del agua del suelo los microorganismos se van a ver afectados dado que a través del agua llevan a cabo sus procesos metabólicos que le permiten retroalimentarse auto-organizarse y ser autopoyéticos que tienen la capacidad de reproducirse adicionalmente el agua en el suelo afecta la actividad microbiana por su influencia en bacterias ambientales como la temperatura del suelo la hidración la solubilidad de nutrientes y el grado de salinidad y el pH de la solución de este suelo por otro lado las malas calidades y también el bajo contenido la disminución en la cantidad del agua va a generar distintas repercusiones a nivel a nivel de los bolsillos de los agricultores especialmente a la pequeña agricultura o la agricultura familiar campesina que son son esenciales para el abastecimiento interno de un país y a nivel mundial que son las principales abastecedoras dado que abastecen internamente ya entonces esta mala calidad y la baja cantidad de agua producto del calentamiento global y el saqueo hídrico por parte de de grandes corporaciones grandes empresas ya están transnacionales esto más este ambiente especulativo va a generar un alza y ya hay un alza en los insumos agrícolas ya sea a nivel de sistema de riego porque esta mala calidad y lo bajo contenido hídrico va a conllevar sí o sí a cambiar sistemas de riego por aquellos que tienen una mayor eficiencia hídrica como lo es el sistema de riego por goteo entonces esto claramente afecta económicamente a la agricultura también todo toda esta problemática de calidad del agua va a conllevar a generar mayor mantenimiento en estos sistemas de riego presurizado que que una de los de las formas de hacer la mantención es acidificar el agua para neutralizar los bicarbonatos los bicarbonatos y otras sales van tapando aquellos goteros donde sale el agua entonces al taparse no va a permitir salir el agua por este sistema y por ende la planta se va a ver afectada porque no va a recibir el agua entonces es cada vez estas problemáticas va a conllevar directamente a a que salgan al mercado nuevas tecnologías para poder amortiguar toda esta especulación y especulación de precios especulación también de de inyectar nuevas tecnologías como por ejemplo para reducir el estrés abiótico que se genera a nivel de planta entonces es actualmente una de las formas que que el mercado está está sacando productos para poder de alguna forma amortiguar toda toda esta condición adversa es la incorporación de diatomeas que estos son diatomeas algas fosilizadas que mejoran la retención de humedad del suelo como también los hidrogeles que son mejoradores de humedad también están aquellos productos para remediar suelos salinos como el yeso agrícola estimuladores radiculares ya sea de origen biológico también a nivel ya más biotecnológico que es reproducción de microorganismos específicos también están los bloqueadores solares para las plantas para poder resistir las altas radiaciones productos de de esta reducción de de la capa de ozono y esto esto bloqueador están hechos de de caulín que son algunos son composiciones de silicatos entonces todas estas tecnologías también tienen un impacto porque por ejemplo las diatomeas el yeso agrícola aquellos estimulantes radiculares de alguna forma vienen de la naturaleza entonces se genera un un círculo vicioso de seguir extrayendo para poder resolver estos problemas que se generan a nivel de suelo y de agua también otra repercusión de los costos de producción es la creación de variedades resistentes o tolerantes al estrés hídrico mediante la creación de variedades sintéticas ya a nivel de laboratorio como lo es las semillas transgénicas o las semillas que están adaptadas a ciertas condiciones adversas de hecho en Arica hay esta empresa de singenta en donde por estas características de nivel de suelo se domestican y se le incorporan genes para poder comercializar y esta comercialización de semillas o de plantas que vienen con estas y que son injertadas tienen un valor bastante alto para asegurar unos buenos rendimientos entonces todos estos paquetes tecnológicos afectan los costos de producción y por ende aumentan los precios de los alimentos y aquí se genera una problemática de bueno ¿quiénes son las personas al fin y al cabo que pueden acceder que pueden comprar estos alimentos que hoy en día son bastante caros entonces no vale de mucho para aquellas personas que tienen bajo un sueldo mínimo les sale más conveniente alimentarse de alimentos procesados que alimentos naturales porque por un lado los alimentos procesados pueden que alimenten más son más calóricos que unos alimentos que son de un origen más natural y además ¿quién tiene tiempo hoy en día para cocinar? entonces también hago esta reflexión porque dentro de la agricultura ecológica o de las de las casas de estudio de agricultura ecológica siempre se promueve desde un punto de vista medioambiental de producir alimentos ecológicos tanto para velar por la salud del ambiente de los ecosistemas como también de la salud de las personas pero yo me hago esta pregunta bueno creo que lo más importante es ¿quién tiene el saber culinario para poder aprovechar todos estos nutrientes de los alimentos porque en el fondo podemos obtener el mejor alimento agroecológico pero si lo elaboramos mal o metemos los alimentos al microondas se destruyen todas esas propiedades entonces es un tema muy muy amplio quizás me estoy yendo un poquito por la rama pero quiero que entiendan el problema que se genera a nivel de agua a nivel agroecosistémico y también alimentario todo está interconectado entonces esto trae repercusiones en la salud humana y volviendo al tema principal al que quiero llegar al agua con todo el desarrollo urbano el impacto de las ciudades la agricultura la ganadería las diferentes industrias todas ellas consumen agua todas porque habíamos mencionado que el 90% de la industria captura esta agua pero de qué calidad se devuelve a los ecosistemas a cómo es esa calidad obviamente va a tener algún impacto y eso tampoco hay pocos estudios en donde se registran bueno cómo está influiendo todo todo este impacto antropogénico entonces lo más grave es que estas aguas al ser infiltradas por el suelo o y al llegar a las napas freáticas ahí se acumulan todos estos elementos y por ejemplo en la agricultura normalmente se extrae el agua de los pozos y quiero aquí comentarles que pasa mucho que estas aguas vienen de mala calidad ya sea por el tema de los agroquímicos los agroquímicos especialmente de los herbicidas aquellos bactericidas fungicidas que los ingredientes activos tienen un efecto residual muy contaminante y también señalar que las malas programas de fertilización especialmente los fertilizantes nitrogenados afectan la salud humana ya que el contenido de nitratos generan por efecto acumulativo todo esto problemas daños cancerígenos y ya los niños generan y niñas generan problemas el síndrome de los niños azules o también cada vez más recurrente las alergias alimentarias producto de las malas calidades del agua que provienen de estas napas freáticas de esta agua subterránea o desde el agua desde el agua superficiales entonces toda esta agua de mala calidad la unión material que tenemos el ser humano con la tierra es el alimento y el alimento de alguna medida a través de las vacuolas donde se almacena el agua algunas tales lo agroquímico a la larga eso nos va a repercutir en nuestra salud y también en los ecosistemas y en los seres no humanos entonces es complejo y por eso yo digo que que sin agroecología no hay salud y vida por eso es tan importante una agricultura de base agroecológica para la regeneración de los suelos la salud humana los animales y los ecosistemas entonces en la búsqueda de una manera armoniosa de relacionarnos con la naturaleza surge la necesidad imperante de preguntarnos bueno cuáles son los valores de la sociedad en la que vivimos cómo podemos reaccionar a este avance desmedido sobre los bienes comunes el agua la tierra cómo podemos regenerar el vínculo armonioso con la naturaleza que todavía permite nuestra existencia y para dar respuesta a estas preguntas filosóficas la agroecología brinda una fuerte componente ético en su análisis lo que permite dar frente a un sistema que colapsa por toda su arista una educación con principios agroecológicos busca generar una mirada interdisciplinaria que sea capaz de abordar cualquier problemática que surja en la vinculación que se realiza con el entorno cuestionando la forma y los disturbios de esa vinculación con el ambiente dicho lo anterior y ligado a la necesidad de contar con una educación de base agroecológica para la sostenibilidad ambiental está el deber de dirigir esta educación especialmente a las juventudes rurales y también que esto sea una educación intergeneracional ya que de una inclusión económica y social de esta depende el relevo generacional necesario para la revitalización de los territorios ya sea urbanos rurales periurbanos para poder afrontar los desafíos del futuro para la demanda de los alimentos porque el alimento en nuestra savia en nuestra fuente energética para para seguir viviendo entonces ya como para entrar de lleno a cuáles pueden ser estas manejos que pueden permitir amortiguar todo este esta problemática a nivel hídrico y alimentario bueno les quiero comentar que esta la la siembra de agua que este la siembra que llanza y cosecha de agua es un manejo territorial antino por medio de infraestructura que se realiza mediante manejo de infraestructuras para poder retener almacenar e infiltrar en aguas de lluvias para luego verterlas en vertientes o en acumuladores para aquellas épocas donde hay escasez hídrica las culturas prehispánicas hay un hay un saber ancestral muy rico muy importante en donde ellos desarrollaron modificaciones extensivas del complejo territorio de los diferentes territorios en donde ellos iban interviniendo iban interviniendo diferentes elementos de la infraestructura natural que estos se fueron convirtiendo en una red de sistemas de multipropósitos para sostener a los diferentes imperios en los años en los años prehispánicos entonces están los conceptos de las yargas o zanjas de infiltración las amunas o canales las tan los ocos o bofedales las cochas las lagunas y antenas o terrazas de cultivo que fueron alguna de estas estrategias de infraestructura ancestrales para modificar los paisajes cuyo modelamiento estaba enmarcado en una cosmovisión andina de la crianza o ayuay uyguay eso uyguay como la que es una comunión de todos los seres y dimensiones entonces es importante poder rescatar los diferentes no es rescatar sino valorar y hacer una mirada al pasado para ver cómo sobrevivieron estas grandes civilizaciones y cómo podemos tomar estas técnicas para poder llevarlas al presente y poder adecuarlas a las a las tecnologías actuales y poder paulatinamente ir mejorando las condiciones de suelo mediante por ejemplo uno de los manejos importantes para acumular para criar el agua es las coberturas de suelo que estos mejoran la salud del suelo porque retiene retiene una mayor humedad como se ve en la imagen de las botellas que las coberturas en cuanto al pasto evita la lexiviación de los nutrientes versus cuando un suelo está desnudo en donde ahí se van erosionando con con las lluvias con el sol y también que va los suelos desnudos al al estar en contacto directo con la radiación va matando la vida la va compactando la va secando entonces es necesario poder integrar estas estos manejos de zanjas de infiltración y de coberturas para poder retener la vida en el suelo a nivel microbiológica y a nivel también desde el punto de vista hídrico en esta misma línea es importante encaminar hacia una regeneración agropecuaria o agro ecosistémica y esto es mediante un proceso de se realiza con un proceso de transición un proceso de transición que pueda permitir sustituir las prácticas o insumos convencionales por prácticas alternativas como la estimulación de la máxima biodiversidad maximizar el reciclaje realizar un manejo ecológico de suelo y también de plagas y enfermedades integrar la ganadería la agricultura la agroforestería y las prácticas culturales locales también se debe rediseñar el agroecosistema para que pueda funcionar sobre la base de un nuevo conjunto de procesos y relaciones ecológicas mediante la identificación la toma de decisiones la propuesta la programación la implementación y el monitoreo para ir adecuando todo toda esta decisión y por último también debemos dentro de este proceso de regeneración debemos restablecer una conexión cada vez más directa entre los productores agropecuarios de la pequeña agricultura familiar campesina y los consumidores específicamente con el objetivo de restablecer una cultura de la sostenibilidad que tiene en cuenta las interacciones entre todos los componentes del sistema alimentario entonces como para para ir cerrando y dar también desde un enfoque ecofeminista desde a nivel de los bienes naturales es esencial que el estado pueda hacerse responsable el estado si bien es la institucionalidad responsable el cual debe impedir que todas las empresas ya sean nacionales como las transnacionales eviten el despliegue de su ilimitado poder en detrimento de la vida con un posible con un posible apruebo de este tratado el TPP 11 les asegura a las corporaciones a seguir operando de la misma forma como lo han hecho últimamente pase lo que pase cueste lo que cueste todo el poder si esto se aprueba que es un hecho ya lo han comunicado todo el poder va a quedar en manos de tribunales extranjeros con jueces llenos de conflictos de interés entonces las corporaciones van a poder llevar a los estados a nuevos tribunales cada vez más cada vez que ellos vean afectados sus intereses por entre estos tratados el estado chileno perdería soberanía o autonomía nacional y se dificultaría llevar a cabo a llevar a cabo políticas que permitan realizar transformaciones sociales que apunten a una soberanía seguridad alimentaria y a un desarrollo rural integral desde un enfoque ecofeminista quiero citar a María Míez y Vandana Chiva que una economía basada en la desregularización y mercantilización de los bienes esenciales para la vida como lo que es la tierra el agua la semilla el alimento degrada los valores sociales y refuerza el patriarcado capitalista intensifica la violencia producto de este intento de dominar a la naturaleza y apropiarse de la vida los sistemas económicos influyen en los valores culturales y sociales la economía basada en la mercantilización crea una cultura de la mercantilización en que todo tiene un precio y nada tiene valor y con eso yo quiero cerrar mi presentación de que el agua es el bien esencial para la vida porque el agua está estrechamente vinculado con la producción del alimento y los alimentos las frutas las verduras las carnes los peces etcétera es la unión material que tenemos con la naturaleza así que espero que les haya gustado y que también los invita también a reflexionar y tomar conciencia para poder plantearnos cómo vamos a sobrellevar de una manera más preventiva y también más con mucha mirada integral para poder abordar las diferentes perturbaciones que se nos vienen en un futuro muy cercano fantástico muchas gracias por tu presentación tan detallada de tanta entrega y por supuesto con un tema tan importante como lo es el agua y lo esencial que es ella hay una sola pregunta que quisiera hacerte que tú la tocaste al final de tu presentación que me parece tremendamente importante que tiene que ver con las políticas que se tienen que realizar y que tienen que asegurar que el agua sea un bien esencial ¿cuáles crees tú que serían los cambios estructurales que se deben dar a nivel político para instalar y asegurar y ser garantes de que el agua se pueda reconocer como un elemento esencial? Bueno primero que todo tiene que ver con un cambio constitucional la constitución debe reconocer la tierra y el agua como una fuente de vida sostén y nutrición que cumple una función social fundamental para la sociedad ambos bienes deben ser inseparables para el sustento de la vida y la producción agrícola y el Estado debe prohibir la monopolización y concentración de la tierra y el agua garantizando su función social también quiero quiero también extender algunas propuestas constitucionales que se hicieron desde las bancadas campesinas en donde ellos señalaban que parte de este proceso constituyente tenía que haber una derogación del código de agua para desprivatizarla también en reconocer las distintas funciones del agua con su función ecosistémica productiva y de consumo humano el Estado debería garantizar que el agua pueda cumplir todas sus funciones cuidado el equilibrio entre ellas una primera una primera es su función ecológica ya que solo esta garantizará la continuidad y sostenibilidad del agua para el consumo humano y agrícola también debería garantizarse el acceso al agua para el consumo humano para todos los habitantes del territorio y para la producción agrícola el acceso del agua de riego debe darse en proporción de quien la trabaja priorizando la tierra destinada a la producción de alimentos para el consumo interno específicamente y también dentro de como para ir cerrando y creo que también hay que abordar desde un concepto político en la constitución debe ir debe ir plasmada la soberanía alimentaria porque esta debe ser reconocida como un derecho inalienable de los pueblos y principio ordenador de las políticas agrícolas y alimentarias de un país para aquellos que no no saben lo que es la soberanía alimentaria la soberanía alimentaria se entiende como es el derecho de los pueblos a alimentos saludables nutritivos y culturalmente adecuados en suficiente cantidad producido de una forma sostenible ecológica y su derecho a decidir de su propio sistema alimentario y productivo la soberanía alimentaria da prioridad a la producción de alimentos para la alimentación interna no impide ni descarte el comercio internacional de los alimentos pero que este comercio de carácter de exportación subordina a este comercio a las necesidades humanas y desprotege a la naturaleza la soberanía alimentaria protege y fomenta la agricultura campesina indígena la recolección a la pesca artesanal el pastoreo tradicional como la economía y los mercados locales nacionales y coloca la producción de los alimentos la distribución el consumo sobre la base de la sostenibilidad y ambiental entonces todo esto tiene que ir acompañado desde un cambio constitucional y también sí o sí tiene que ir en las mallas curriculares de todos los centros educacionales ya sea desde desde la primera enseñanza la básica la media y la educación superior de alguna manera no es importante porque piensa tú que si grabas algo tan valioso como algo tan importante como cuánto realmente tenemos tiempo para cocinar y realmente sabemos cocinar y podemos utilizar estos estos productos que son sanos y hacerlos comida porque es una cuestión tremendamente básica pero tremendamente importante y son elementos importantísimos que se deben desarrollar a nivel escolar bueno quiero darte las gracias constanza por tu trabajo un hermoso trabajo de mucha reflexión por supuesto que va a dar mucho que hablar para toda nuestra comunidad y por supuesto invitarlos a todos ustedes que están viendo este trabajo que puedan seguir participando durante toda esta semana en el objetivo principal que tiene el ciclo de charlas que ustedes tengan estos temas conozcan estos nuevos temas que los lleven a su repertorio que salga de la conversación del instituto y se lleve la conversación del hogar es un tema importantísimo que el presente de que el propósito que tiene la semana Inmechil en charla es precisamente que nosotros podamos sacar estos temas del instituto y los podamos llevar al hogar así que un gran abrazo constanza muchas gracias por tu trabajo y por supuesto nos estamos viendo junto a la comunidad en otras circunstancias ojalá tan importante y tan valiosa como esta que estés muy bien te cuides muchas gracias a todos espero que les haya gustado chao